...que Vox ha acusado Marlaska de eliminar pruebas del caso Coldo y el ministro pide dejar los bulos. Escúchenlo. El siguiente vídeo. La Guardia Civil ya ha afirmado que no se ha localizado ningún documento justificativo del por qué su ministerio decidió cerrar un contrato con la empresa de Coldo. Y lo único que tenemos es un mar de interrogantes que a usted le están acercando cada vez más al banquillo de los acusados. Le pregunto a esta Cámara en nombre de muchos españoles, en nombre de la Guardia Civil que está investigando un caso de corrupción que salpica a todo su partido y a la que usted ha abandonado con tal desidia que ha provocado dos muertes y su tercera reprobación. Nada se sabe de un contrato millonario que supuso el desembolso de más de tres millones y medio de euros, salvo que el entorno del Partido Socialista se lucró y que la adjudicación a la empresa de Coldo fue absolutamente arbitraria. Ninguna experiencia avala ese contrato. Solo una red de corrupción. Tampoco hay acreditación sobre las comunicaciones con transportes. Todo está oculto y se han encargado desde el Ministerio de que eso siga siendo así. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando el juez les pide información? Sorpresa. Resulta que los correos relativos a la compra de las mascarillas han desaparecido. ¿Qué casualidad? Ustedes que fiscalizan hasta el último euro de los españoles y resulta que no guardan los correos que justifican compras millonarias en medio de una emergencia. Ocurre lo mismo con los teléfonos móviles del caso del Tito Berni, que por arte de magia se han evaporado de la caja fuerte de la policía. ¿Qué casualidad? ¿No le parece demasiada casualidad que todos... Pues ahí tenemos. Es que con el señor Marlaska hay demasiadas casualidades. Los teléfonos móviles del Tito Berni desaparecen. El señor Marlaska compra también mascarillas dentro de esta trama por valor de 3 millones. Mascarillas que vienen y se pagan por adelantado sin saber si eran válidas o no válidas. Bueno, es que claro, este caso de corrupción hace aguas por todos los lados. Bueno, el caso de Marlaska sabe usted aparte. Que efectivamente es el ministro más reprobado del gobierno y yo creo de toda la democracia. Claro, el señor Marlaska es juez y él sabe muy bien cómo funciona todo esto. Entonces sabe qué cosas... No digo que él elimine nada, por favor, no vamos a decir. Pero claro, dice, desaparecen los correos electrónicos, desaparece esto, lo otro. Él sabe cómo funcionan los procedimientos. Por tanto, efectivamente, no va a dejar muchas opciones para que en alguna renuncia o en alguna prueba que se pueda quedar por ahí circulando, que pueda aparecer y le haga algún daño. Marlaska, en fin, es un tipo que ya le conocemos sobradamente bien. Y fíjese usted que de todos los aquí salpicados por la trama, y tenemos a Armengol, tenemos al ministro Canario, que no me acuerdo ahora de su nombre. Torres. Torres. Y tenemos a Marlaska, el menos salpicado o el menos herido en este caso, en este caso es él. O sea, ha debido cubrir mucho mejor que todos los demás y también incluso que efectivamente la señora Armengol y también pues que incluso que el señor Illa, que es el que en ese momento yo creo que corre más riesgo por la cantidad de dinero que él ha manejado de que pueda salpicar el asunto.